Por primera vez, tres municipios de Quintana Roo se han unido para participar en un encuentro nacional de olimpiadas especiales que se desarrollará en Puebla del 28 al 30 de marzo y donde participan poco más de 30 niños y jóvenes con discapacidad intelectual y autismo que fueron elegidos tras una competencia estatal, señaló Marta Basurto, directora ejecutiva de las olimpiadas especiales Quintana Roo. Bueno, están participando tres municipios, es la primera vez que vamos a un nacional de olimpiadas especiales ya integrando a tres municipios de Quintana Roo, lo cual nos da mucho gusto porque empieza pues ya a expandirse el movimiento de olimpiadas y hacer de alguna manera que los estados se den cuenta que hay oportunidades de desarrollo a través del deporte para las personas con discapacidad intelectual y con autismo. En esta ocasión participan municipios como Cozumel, Playa del Carmen y Cancún en cuatro disciplinas, natación, atletismo, ciclismo y la competencia de aguas abiertas, donde existen grandes posibilidades de que los representantes quintanarroenses se coloquen para ir al mundial que se realizará en Emiratos Árabes, afirmó. Por otra parte, dijo que el apoyo que se le ha brindado al deporte en la administración actual es digno de reconocer ya que por mucho tiempo estuvieron en el abandono. Y lo digo claro, no soy partidista ni nada, pero sí lo digo claro, hay que darle reconocimiento que a partir de este gobierno la política deportiva cambió totalmente, el dinero llega a donde tiene que llegar, que es básicamente a los atletas, el DIF estatal también nos apoyó con el otro casi 50%, el Instituto del Deporte Benito Juárez aportó, el de Playa del Carmen aportó un poquito también, entonces bueno, de alguna manera la principal bolsa para poder estar nosotros en Puebla pues sí provino del gobierno del estado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Más, Notivisión.